El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Digo que viste cuando me haces, no yo me distrae Yo quiero hablar, no te salió, no te gozo ni yo Que se conmigo, que se conmigo, que se conmigo Que se conmigo, que se conmigo, que se conmigo Un aplauso para servir en los tecnados y 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